Cupra León baja de $634 a $634,900 y si adicional le sumamos el bono que tiene de $36,000 por medio de la financiera, más un año de seguro gratis, podría decirte que mayo es el mejor mes para estrenar. Y bueno amigo, recuerda que con tu plan de Cupra Unique tú puedes utilizar las promociones, en este caso el bono de $34,000, no solamente como un descuento al valor de la unidad, sino como una gran subvención a la tasa de interés. Y de esta manera lograr un plan financiero muy a tu favor, con el cual si a futuro quieres hacer adelantos a capital, te va a convenir de gran manera, causando una reestructuración del crédito a tu favor y bajando de gran manera tu mensualidad. Inventario disponible tenemos en este momento, así que bien puedes elegir el color de tu próximo Cupra León 190. Como ya te mencionaba, Diane, tenemos diferentes opciones, crédito tradicional, arrendamiento y Cupra Unique. Podemos utilizar el bono, ya sea a tasa o al valor de la unidad. Si tu compra es de contado, también contamos con bonos y podemos apoyarte a cotizar tu seguro, ya sea cobertura amplia o premium. Te esperamos en tu concesionaria Cupra Garage y SEAT Pirineos. Estamos sobre Calzada Vallejo número 1010, casi con esquina Montevideo. Como referencia tenemos el Metrobús Montevideo, así que ya sabes, contáctanos para iniciar tu proceso y ser el próximo en estrenar un Cupra León 190 con las mejores promociones en el mes de mayo.